Gracias a los estudios venezolanos de televisión por este contacto, nos encontramos desde la sede de la Vicepresidencia de la República. En este momento vamos a escuchar las declaraciones del Vicepresidente Sectorial de Economía, Tarek Leysami. Sí, bueno, muy buenas tardes a toda Venezuela. Queremos saludar al país desde aquí, desde la sede de la Vicepresidencia Ejecutiva de la República. Me acompaña el compañero ministro del Poder Popular de Economía y Finanzas, Simón Serpa. Y tenemos la grata visita, y nos honra con su presencia, el señor José Luis Álvarez, quien es director general de AIR Europa. Aprovechando la visita del señor Álvarez, queremos anunciarle al país el acuerdo de una gran alianza en el marco del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica, y que corresponde al motor turismo con esta importantísima empresa turística, AIR Europa. Ustedes saben que hemos venido fortaleciendo la agenda económica bolivariana y los 16 motores que ha anunciado y ha desplegado el presidente Nicolás Maduro. Y en este caso, el motor turismo, hemos sellado una importantísima alianza histórica, pudiésemos calificarla, con esta poderosísima empresa AIR Europa, a quien agradecemos su confianza en Venezuela. Y queremos agradecer muy especialmente los esfuerzos que ha hecho el director general de esta empresa AIR Europa Venezuela, su directiva internacional, y a todos los que han apostado para el desarrollo económico turístico de nuestra patria. Esta gran alianza contempla inversión, importante inversión, en el área de hotelería. Una alianza estratégica y comercial con nuestra principal aerolínea, Conviasa. Alianzas con operadores turísticos mundiales, fundamentalmente europeos, y una inversión y administración aeroportuaria de algunos aeropuertos internacionales de Venezuela. Como ustedes verán, esta gran alianza, permítame la expresión, tiene un grandísimo impacto y entra en lo que hemos denominado el nuevo comienzo económico. El nuevo comienzo económico que tiene como propósito final la prosperidad de Venezuela. Conversábamos hace rato con el señor José Luis Álvarez de las potencialidades extraordinarias que tiene nuestro país, que lo coloca en un sitial en el primer lugar, dado que tenemos grandes extensiones, parques nacionales, playas, monumentos turísticos, etc., como ningún otro lugar o otro destino turístico. Ahora se incorpora esta empresa privada para invertir y desarrollar importantes infraestructuras para darle servicio al turismo internacional. Es una buena noticia que queremos celebrar por todo lo alto con nuestro país. Además, además de estos anuncios, queremos decir que la empresa Aero Europa y el gobierno bolivariano de Venezuela ha acordado que todas las operaciones que contemplan estos acuerdos de inversión, comercialización y operaciones turísticas van a tener su respaldo en petro, nuestro petro, nuestra criptomoneda, el petro. Y quiero aprovechar este pase para informar de los avances sustanciales del petro. Ustedes saben que el pasado primero de octubre, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció ya el despliegue operativo de nuestro criptoactivo, el petro. En ese mismo momento, se iniciaron las descargas de la aplicación móvil, los wallets, que es el mecanismo mediante el cual puede uno pagar, comprar y poner a funcionar el petro. El pasado 15 de octubre, la plataforma Google suspendió a todas las criptomonedas del mundo como una nueva política que va a tener esta plataforma con los criptoactivos, con las criptomonedas, suspendió esta aplicación de los wallets y está corroborando cada criptoactivo o cada criptomoneda para reactivar los wallets. Sin embargo, nosotros nos permitimos informarle a toda Venezuela y al mundo y sobre todo al sector de inversionistas de esta área que hemos sustituido temporalmente estas wallets para que se haga la descarga directamente desde la página principal del petro, quienes podrán ingresar a través de la dirección www.petro.gov.ve. Es decir, que todos los usuarios que vayan a transar en Petro solo deben tener conectividad en mi internet y el acceso a la página. Una computadora. Más nada. Muy sencillo. Mucho más fácil. Ustedes verán, ya cuando ingresen a partir de este momento, la página principal, la pantalla principal, les aparecerá los íconos Petro Compra, Petro Pago y Petro Ahorro. La primera ya está activada a partir del día lunes 29 de octubre, lunes próximo, y los dos íconos siguientes, Pago y Ahorro, a partir del 5 de noviembre, tal como lo instruyó el presidente Nicolás Maduro. Es decir, las wallets en los dispositivos móviles temporalmente han sido suspendidas para el Petro y para todas las criptomonedas del mundo. Se están reactivando en la medida que se establezca un nuevo contrato con esta plataforma Google. Nosotros tenemos, por fortuna, un desarrollo tecnológico superior que nos permite inmediatamente informar a todos los que se hayan registrado para descargar la wallet, ¿verdad?, inicialmente, ahora lo pueden hacer nuevamente directamente ingresando a la página del Petro. También quiero permitirme, ya que estamos hablando de alianzas con el Petro, informar algunos cronogramas que están dentro del programa de recuperación, crecimiento y prosperidad económica. A partir del lunes 29 de octubre en adelante, se realizará la primera entrega de Petros y la certificación de la plataforma de los usuarios y usuarias que se hayan registrado como compradores del Petro. Es decir, que a partir del día lunes, toda persona que quiera comprar nuestro Petro con otra criptomoneda, lo podrá hacer. Es decir, si yo tengo Bitcoin, Ethereum, NEM, o cualquier otra criptomoneda, usted perfectamente puede entrar a nuestra página del Petro y adquirir el Petro con otra criptomoneda. Desde ese mismo lunes, además, una vez que usted haga la transacción de criptomoneda a criptomoneda, se le va a descargar en su wallet la operación que se trance. Desde el mismo lunes también vamos a iniciar la venta de Petro en divisas convertibles, en efectivo. Toda persona que tenga efectivo, divisas, euros, yuanes, dólares o cualquier otra divisa, podrá llegar hasta la sede de la superintendencia del Petro. Bueno, habrá unas taquillas habilitadas. Si usted está registrado, el procedimiento es mucho más fácil. Si no está registrado, lo vamos a registrar y le vendemos el Petro. Es decir, que a partir del día lunes, está todo el país, todos los inversionistas y toda persona interesada en adquirir el Petro, lo podrá hacer directamente en la superintendencia del Petro. Los que tengan efectivo. Y a partir de hoy, de hoy, anoten esta fecha, todos los proveedores que acepten el Petro como mecanismo de pago para la compra de bienes y servicios de la República, bienvenidos. Hemos ya firmado contratos de compra que superan en esta primera semana los 500 millones de dólares. Gracias a todos aquellos que han apostado al Petro como una alternativa para el desarrollo económico de Venezuela. Es decir, que a partir del día de hoy, todo comerciante nacional, internacional, toda empresa o toda persona que quiera vender o comercializar algún producto para el país, acepta y que acepte el pago en Petro, estamos ya preparados para pagar en Petro. Y toda persona también o empresa que quiera comprar Petro en efectivo o pagando con otra criptomoneda, a partir del lunes, también queda habilitado. El día de hoy vamos a sostener una importante reunión de trabajo instruida por el presidente Nicolás Maduro con todas las cajas de ahorro del país. Porque el día lunes, el día 5 de noviembre, arranca también el plan de ahorro en Petro. El plan de ahorro en Petro. Grandes anuncios. Seguimos en la ruta hacia la prosperidad económica. El programa de recuperación, crecimiento y prosperidad va a llevarnos a la concreción del objetivo fundamental, que es la suprema felicidad de nuestro pueblo. Feliz tarde a todos. Queremos agradecer nuevamente al señor José Luis Álvarez, a toda la empresa Aero Europa, y pronto ustedes verán, de nuevo, surcando el cielo venezolano, esta aerolínea internacional de gran trayectoria en el mundo por su servicio y por su capacidad de operaciones y logística. Muchas gracias a todos y feliz tarde. Muchas gracias. Sí, escuchamos entonces las declaraciones del vicepresidente sectorial de Economía, Tarek El-Exami, quien ofrecía información importante sobre anuncios económicos al país. Esa es la información que manejamos desde la sede de la vicepresidencia de la República, y con ello retornamos el paseo a los estudios de Venezuela, nada de televisión, adelante.